Las conspiraciones son el ketchup que rega cada uno de los deliciosos ingredientes de la gran hamburguesa que es la historia. Hoy en hace la lista, conspiraciones locas que podrían ser verdad. Aunque nuestros abuelos vieron el momento en directo por la televisión, hay gente que piensa que el hombre nunca llegó a la luna, sino que en realidad Armstrong y compañía estaban en un plato a las órdenes de Kubrick. En ese caso, sería sin duda una película de Oscar. Según la leyenda urbana, Elvis Presley nunca murió el 16 de agosto de 1977, sino que sigue vivo en algún rincón del planeta. Las pruebas que apoyan esta hipótesis son la desaparición de sus joyas, su biblia y su jet privado. Una biblia no sé, pero un jet privado, si es sospechoso, sí. Desde la mafia hasta la CIA, pasando por francotiradores, ex convictos o agentes israelíes, parece que todo el mundo pudo tener algo que ver en el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Obviamente nosotros no sabemos lo que pasó y que exista una hipótesis llamada la bala mágica nos hace pensar que ellos tampoco. Hay gente que piensa que las vacunas son un fraude de la industria farmacéutica tan inefectivas como un vaso de agua. Algunos van más allá y defienden que, además, propician enfermedades como la dislexia, el autismo o el asma. Los más radicales creen que las vacunas también se dejan encendida la plancha y roban la comida de tu nevera. Aunque se empeñen en ocultarlo, mucha gente cree que los verdaderos amos del mundo son los Illuminati. Para esta gente el mundo está plagado de símbolos que lo demuestran. Por ejemplo, solo en el billete de un dólar ya hay nueve pistas. Y digo yo, si son tan secretos, ¿por qué dejan tantas pistas? Los reptilianos son una especie de lagartos gigantes que habitan en el intramundo, es decir, dentro de la Tierra. Sin embargo, algunos de ellos viven entre nosotros camuflados bajo la apariencia de seres humanos normales. Angelina Jolie, Rihanna, Michelle Obama o James Cameron son algunos de los supuestos miembros de esta raza. Sobre el papel, el Área 51 es un simple campo de pruebas. Sin embargo, según la teoría conspiratoria, el Área 51 es el lugar donde el ejército estadounidense investiga y experimenta sobre temas tan interesantes y secretos como extraterrestres, viajes en el tiempo o dispositivos de manipulación del clima. Los chemtrails son literalmente las estelas químicas que dejan en el cielo las aeronaves. Mucha gente piensa que estas estelas incluyen compuestos químicos que afectan al clima, a los cultivos o incluso al comportamiento de los seres humanos. No me extrañaría que estos chemtrails fueran pilotados por reptilianos. Aunque no es de las más famosas, esta conspiración es muy interesante. Su protagonista fue Harold Wilson, primer ministro británico durante los 60. La conspiración defiende que Wilson era un espía ruso y que llegó al poder después de que la KGB envenenara a su predecesor. Los seguidores de la hipótesis Paul is Dead afirman que Paul McCartney murió en un accidente de coche en 1966 y que fue reemplazado por el ganador del concurso de dobles de Paul McCartney. Los Beatles dejaron pistas como la portada de Abbey Road, en la que se escenifica un supuesto funeral y además hay una matrícula con un mensaje oculto que refuerza dicha hipótesis. Algunas son más creíbles, otras más fantásticas, pero todas dan para una buena película. Si te has quedado con ganas de más, en nuestro Facebook te hemos dejado una relacionada con Adolf Hitler.